Gabriela, durante la mañana se registraron varios accidentes y uno de ellos terminó en una volcadura. Esto ocurre en Juan Pablo II al momento de que dos vehículos se incorporan a Boulevard Independencia y es que es un vehículo que se da la fuga, el que prácticamente invade el carril donde iba una mujer con su Chevrolet Malibu en color gris. La golpea o le pega a este vehículo y ella sale proyectada hacia un poste de telefonía, se impacta y después de impactar se termina volcada. A pesar de lo aparatoso de este accidente, la mujer no tuvo lesiones graves, de hecho ni siquiera se requirió una ambulancia ya que ella estaba en este espacio, pudo salir de propio pie y además de esto también proporcionó datos a los agentes de seguridad vial. Señaló que este o esta persona era un vehículo pequeño, un vehículo compacto aproximadamente que se dio a la fuga en sentido de norte a sur sobre Boulevard Independencia. Ahora recordemos que es precisamente Boulevard Independencia el que tiene varias cámaras de vigilancia y son estas las que se revisan para determinar si se alcanza a apreciar el vehículo y las placas del vehículo para dar con el paradero de la persona que huyó. Recordemos que, bueno, pues son o podemos ver en las imágenes los daños materiales son bastante grandes y esta persona deberá de pagar por los daños ocasionados, además de las multas correspondientes por el accidente que se provocó durante la mañana de este viernes. Híjole, aquí está, así quedó la unidad, está viva entonces de milagro. Gracias por tu reporte, Elizabeth. Muy buenas tardes.